Ejercicio E. Complete el cronograma de un flip-flop tipo T activo en el flanco de subida. Sincronía en el flanco ascendente del reloj. Podemos ver aquí el diagrama o el símbolo de un pie estable tipo T con su entrada del reloj y la salida del estado, el estado que también coincide con la salida. La entrada de este pie estable es, vamos a le denominar T, que viene del inglés de TOWEL, que significa alternar o permutar. Entonces, cuando esta entrada se activa, el pie estable va a alternar o permutar su estado. Este flip-flop tipo T activo en el flanco ascendente se comporta de la siguiente manera. Cuando el reloj tiene un flanco ascendente y además la entrada T está activa, el pie estable alterna, permuta, como quieran decir, su estado, que coincide con su salida. Es decir, el estado en el siguiente periodo o en el siguiente ciclo de reloj va a ser justo el complementario del que tenía en el ciclo de reloj anterior. En caso contrario, en el resto de los casos, se mantiene el estado del pie estable almacenado. Cuando el flip-flop recibe un pulso ascendente de reloj y además se cumple que la entrada T está alta, el pie estable cambiará, alternará, permutará su estado. Es decir, que en el siguiente estado, después del flanco del reloj, tendremos el valor justo, el complementario que teníamos antes. El resto del tiempo, la salida Q se mantiene sin variar, el valor se mantiene almacenado y el estado inicial viene indicado en el enunciado por la primera parte del trazo, al principio de la salida Q. Aquí en la señal Togged podemos ver que los estados altos, significa que si en esos estados altos aparece un flanco ascendente, permutará la señal. Y si estamos en un flanco bajo de la señal Togged, o T, o alternar, lo que haremos realmente es lo contrario, que es mantener el valor almacenado en el pie estable. Vamos a ver, inicialmente mantiene hasta que llegamos a este pulso, donde cambiamos arriba. En el siguiente flanco de subida, pues no tenemos que alternar, en el tercero ya sí que alternamos, en el cuarto no alternamos. Y en el quinto flanco vemos que tenemos que alternar otra vez la salida. Y llegaríamos al sexto y último tramo, donde no alternamos la señal de salida, sino que mantenemos el valor. Derecho. Y llegaríamos al sexto y último tramo. Derecho. Derecho. Derecho.